El momento más esperado ha llegado, invitamos al señor Johan Vela, al director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, y al señor Edwin Oviedo, presidente de la Federación, a develar la camiseta de nuestra selección para el Mundial Rusia 2018. Correcto, ahí está la camiseta que Perú va a utilizar en el Mundial de Rusia 2018. Perfecto, ahí estamos observando la camiseta que Perú va a lucir en el Mundial de Rusia, una hermosa camiseta con la franca tradicional, la histórica franja que estuvo en Argentina 78, en España 82, va a ser la camiseta entonces que se va a lucir en Rusia. Le solicitamos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, nos dirija unas palabras en este momento histórico, habiéndose ya develado la piel que los futbolistas vestirán durante la próxima Copa del Mundo, señor Edwin Oviedo. Después de 36 años, tenemos el privilegio de presentar la camiseta que vestirá, que lucirá en el Mundial de Rusia. Sabemos que esta camiseta refleja la ilusión y el sentir de más de 30 millones de peruanos. Queremos agradecer en especial a los jugadores presentes que están acá, a sus compañeros, al comando técnico, al profesor Gareca, por habernos hecho realidad este sueño de muchas décadas. Por eso, este día es un día especial, porque es la camiseta que vestirán en un momento tan importante, en una competencia donde todos los peruanos estaremos acompañándolos partido a partido. Estoy seguro que nuestros jugadores con esta camiseta dejarán todo en la cancha como lo han venido haciendo.